...actorales con mayor magnitud. Entonces yo creo que la Jenny no debe morir ahí. La Jenny tiene que seguir. La amiga de Alesia. Qué divertidas están las escenas, de verdad, qué locura. Ahora, nosotros conversamos con Erick Lera y él espera, al igual que todo el público que está disfrutando, que por favor, Jorge Guerra continúe siendo de la Jenny. Y de verdad que es la sensación en las redes sociales, la gente no para de etiquetarlo y nosotros de disfrutar de todo su talento. Vamos a verlo. Diego, silencio. ¿Estás nerviosa? Jennifer ha cautivado a varios integrantes de las nuevas lomas. Erick Lera espera que este personaje siga siendo de las suyas. Yo creo que ya él se debe quedar con el personaje, con el papel de la Jenny. Le sale, creo que, muy bien. Demuestra sus dotes actorales con mayor magnitud. Entonces yo creo que la Jenny no debe morir ahí. La Jenny tiene que seguir. La amiga de Alesia se ha robado los corazones, no solo de Cristóbal. Remo y hasta el Félix también suspiran por ella. Me divierte mucho porque lo veo a Cristóbal como que lo ve, ya sabe que es Jimmy, pero lo ve y aún confundido. La piensa, la piensa. Sí, es muy gracioso y Franco Penano también está haciendo una chamba muy chévere. Ahora he visto que el ex novio de Alesia también está ahí, Remo, está ahí queriendo pulsear a la Jenny. Hay escenas en las que yo también lo voy a molestar. O sea, no estaba escrita, pero yo se la suelto hoy, la Jenny. Preséntame a la Jenny. Su compañero Jorge Guerra interpreta esta rubia debilidad. Erick celebra su gran trabajo en la serie. Es un cambio radical. Sí, pero él es un muy buen actor, Jorge, tremendo, con mucha preparación, ¿no? Y él lo está haciendo con la mayor responsabilidad y tal cual una mujer, ¿no? Y él está feliz, él está andando con tacos por todos lados. Creo que la está pasando bien. Erick Elegera entonces hace la solicitud de que continúe la Jenny ahí bien presente en todos los guiones para continuar disfrutando nosotros de Al Fondo Isito. Pero ahora vamos a ver una parte no tan chévere. Pobrecita la Charito. Se tomó unas copas, otras copas más, luego se le pasó la mano y terminó ahí sufriendo, acordándose del coque. ¿Cuántos y cuántos se sentirán identificados en este momento? Yo pregunto, ¿no? Vamos a ver. Chau.